¿Qué tal? ¿Cómo están? Y lo prometido es deuda. Y sin duda alguna ahorita nos van a hacer una demostración que la verdad hasta a mí me dio miedo con estos chiquitines que casi estamos al al vuelo y nos vamos a dar ahorita unos cates. Pero Raúl nuevamente. Hola. Te saludo con un gusto y un placer como siempre tenerte por acá. Y bueno, preséntame a... ¿Qué? Ándele, a mí no me ande viendo así, ¿eh? Pero ahorita les doy sus cates. Preséntame a tus alumnos, amigo. Claro, este, no podían venir todos los que estuvieron participando en los eventos de agosto, pero sobre una parte es Arely Guerrero, Luz Ñañez, Edgar Guerrero, Vilma Sánchez, Damián y Ángel Isaac. Ángel Isaac. A ver, ¿quién es Ángel? Yo. Micrófono. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho. No me estés vacilando que te voy a... Aquí se van a armar, ¿eh? Aquí se van a armar. Y no hay colchoneta para caer en blandito. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿En qué escuela estás? En la Rubén de mi campo. ¿Eres aplicado? Sí. Porque apríndate lo que esto te va a venir en el examen, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Ocho. Practicando este deporte. Seguimos con vaciladas y todo el rollo. ¿Cuántos años tienes practicando este deporte? Un año y medio. Año y medio. Y ya andas en las alturas. Excelente. A ver, ahora tu compañero. Nada de estarme vacilando, ¿eh? Porque ya. Ahora sí. ¿Cómo te llamas? Damián Torres. Damián Torres. Pégate más el micro. Damián Torres. Eso es. ¿Cuántos años tienes? Siete años. ¿En qué grado estás? En segundo de Pimaya. Eso. ¿Y puros dieces? Sí. ¿Nueves? Eh, poquitos. ¿Ochos? Ochos o nunca. Eso, esa es la actitud. Y atrás tenemos. ¿Areli? Yo me llamo Areli Guerrero. Ajá, ¿edad? Tengo veintidós años. Eh, ¿estudias? Estudio en el Instituto Tecnológico de Roque. Ándele, ¿qué carrera? Gestión empresarial. Qué bárbaro. Sí. La verdad, todos unos artistas preparados. Y luego tenemos a. Eh, yo me llamo Lucy Yáñez. ¿Edad? Tengo veintidós años. ¿Estudias o trabajas? Estudio en el Tecnológico de Celaya, Ingeniería en Gestión Empresarial. Qué bárbaro. ¿Y acá tenemos a? Mi nombre es Edgar Guerrero, este, estudio Ingeniería Química. Bueno, acabo de terminar, este, aquí en el Instituto Tecnológico de Celaya. Este, tengo veinticuatro años y tengo tres años entrenando karate. ¿Y te ves bien jovencito, fíjate nada más? Sí, 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 me dicen siempre. ¿Y luego tenemos a? Mucho gusto, mi nombre es Vilma Sánchez. Soy ingeniera química, tengo un año que agresé, tengo veinticinco años y tengo cinco años entrenando. Cinco años. Sí. Híjole, ¿qué te parece si mientras seguimos platicando, amigo? Claro. Este, que nos hagan unas catas, que nos hagan, ¿cómo se les llama? Sí, que hagan una cata y luego pueden hacer un combate. Órale, pues a ver. Empieza con cata. ¿Qué es la clase? Háganse al examen y a ver me vas a demostrar tus dieces, ¿eh? A ver si es cierto. Y ahí empieza la cata. Pinanzo no yon. Joy. Motsu. Joy. ¿Chime? Bien, el cata es la representación de un kumite imaginario, ¿sí? Son una serie de movimientos de quijón. Son defensas y golpes básicos, pero ya en conjunto forman una secuencia de un combate. Esta es una cata intermedia. Se llama Pinanzo no yon, de Kikushinkai. ¿Nauré? Joy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los dos? ¿Aquí? ¿De este lado, Angelito? Ahí. ¿Kamayte? Bien, tranquilos. ¿Ajime? Bien, como ya conocen que el Kikushin no se usa en las protecciones, en torneos se considera a los niños con los protectores que son guantes, espinilleras, y protector vocal, casco, pero también tienen que ir desde pequeños fortaleciendo su cuerpo y acostumbrándolo a recibir impactos sin ese protector. ¡Llamen! Bien. Saludos a ustedes. ¡Los! ¡Aquí! Eso. Bien. Esto se puso bueno, ¿eh? Ya estaban agarrando bueno los dos, ¿eh? Bien, vamos a hacer otro combate. Ahí, saludos a ustedes. ¡Kamayte! ¡Khatsun! ¡Hajime! Los dos pequeñines que pasaron ese momento, este rato, el 18 de agosto estuvieron participando en un torneo nacional aquí en el Tecnológico de Celaya. Angelito quedó en segundo, el Cinturón Amarillo quedó en segundo lugar, y Damián quedó en primer lugar en sus categorías, en combate, y quedaste en tercero en Cata, ¿verdad? Y las dos chicas que ahorita están combatiendo, y ellos dos, y con otros dos alumnos, estuvimos participando en la quinta Copa América, en Bolivia, y bueno, como les comento, igual tanto como los niños como los adultos, es un contacto sin protecciones. ¡Llamen! ¿Cata, Angelito? Hasta me espantan, niñas. ¿Pinan son los... ¿Sí? ¿Aquí? ¿Joy? ¡Cata, Angelito! ¡Cata! Nauré, Joy, Os. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! El combate se hace más técnico, un poquito. Ya son alumnos intermedios avanzados. Nauré, Joy, Os, Akush. Bien. ¡Qué bárbaro! Hasta me quedo con la boca cerrada porque la verdad han mejorado mucho su técnica. Raúl, hace tiempo que te tuvimos por acá y te hemos seguido de cerca. Y la verdad hoy tus alumnos están al 100, ¿eh? Gracias. La verdad que me sorprendieron de que quedé impactado de tantos impactos que dieron. Y que yo te quiero preguntar, ¿se escucha así por la vestimenta? ¿O sí se dan así de fuerte? Una sí es por la vestimenta y pues de que también no se hace así el contacto, literal. Él no trae karate y... Se ve de escuchar el golpe. Eso, macizo. Así de macizo. Híjole, ¿qué les puedo platicar a ustedes dos? ¿Qué les puedo preguntar si se dieron con todo? ¿Y eso qué era? ¿Una muestra nada más? ¿Eh? ¿Les dolió? ¿Quién se va a aventar conmigo? ¡Ah, no le saquen! ¡No le saquen! Pero bueno, Raúl, ¿algo más que nos quieras compartir? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué edades? Bueno, estamos en la calle de Mariano Basolo, 910, interior 3. Es la primer privada, atrás del Templo de Tierras Negras. Tenemos clase lunes, miércoles y viernes de 4 y media en adelante. A partir de los 4 años, aceptamos a los pequeños hasta los 99. Ah, ¿tú puedo ir? Claro, todavía. No, el que voy a llevar es a Diego Martini. ¿Te acuerdas que querían? Sí. Porque le hacían bullying y todo ese rollo. Sí, sí, sí. Y lo vamos a llevar a Diego Martini a que le enseñen a... ¡Ah, ¿verdad? ¡Ah, ¿verdad? Imagínatele a que aprenda. Un saludo de ellos. ¿Un saludo? ¿Cómo es su saludo? ¿Cómo es su saludo? ¿Cómo saluda? Shomen y Rey. ¡Hola! Bien. Ah, sí, cierto. Recuerda, amigo Andro, que nos lo enseñó el gran maestro, Jaime Zavala. Sí, Zavala. La verdad que ahí tengo una medalla que me obsequió. Y pues para mí siempre ha sido un gusto presentarte. Gracias. Tenerte aquí en tu casa y la verdad, todo el éxito que trajiste a Celaya es de aplaudirse. Gracias. Y hay que ir al salón de la fama, ¿eh? Ya se abrió la comunicatoria. Pues ya había metido la comunicatoria hace unos años, pero al parecer no. Hay que volverla a meter, hay que insistirle. No, no era candidato todavía. A lo mejor ahorita sí. Bueno. Vamos a revisarla, amigo. Vale. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, pues agradecer el apoyo de ustedes por compartir nuestros logros y el trabajo de los muchachos. Es trabajo de ellos, que sigan entrenando y que hagan un cambio en ellos. ¡Oz! 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 ¡Oz!